La aprobación del servicio de arriendo de motocicletas para la dirección de seguridad pública de la municipalidad de Colina y la ordenanza para el retiro de animales sueltos abandonados en la vía pública fueron algunos de los temas más relevantes de la sesión de consejo municipal de este jueves 18 de julio. Ambos temas, el de la seguridad y la tenencia responsable de animales son considerados como prioridad en la gestión territorial. Estamos aumentando de 5 motos que tenemos hoy día a 10, es un arriendo alrededor de casi 80 millones de pesos por 2 años, 24 meses y van a ser 10 motos, 10 motos que van a estar por supuesto equipadas con lo requerido y necesario para poder hacer este tipo de trabajo que estamos colaborando con carabineros y especialmente con la policía que son los que tienen que resguardar el orden público, pero colaboramos como municipio y hemos hecho un esfuerzo importante para poder estar junto a usted y especialmente con su propia seguridad. Existía una empresa que está hasta el 11 de septiembre del presente año, ella vence su contrato con respecto a las motos y se hace un nuevo contrato por 24 meses. Carabineros hoy día en nuestra comuna, la octava comisaría de Colina tiene solamente dos motos, nosotros vamos a aportar 10 más a nuestra propia comunidad. Se sostuvo un acuerdo municipal en donde se inicia una ordenanza municipal para poder llevar a cabo lo que va a ser un corral municipal y poder albergar allí a los animales, animales de alta cuantía por así decirlo, como son los vacunos y caballares, que son los que están en las carreteras, en las autopistas y lo que han producido últimamente algún grado de accidente, especialmente donde tenemos autopistas de alta velocidad. Así que yo quiero decirles que estén tranquilos, especialmente a nuestros automovilistas que vamos a tener, bueno, por supuesto carreteras más seguras que también tienen que producir las autopistas, la propia seguridad. Pero también creemos que haciendo este tipo de situaciones vamos a mejorar los alambrados, muchas de estas situaciones vamos a tener también que no existan mayores adigeatos, ¿cierto? Porque cuando están los animales por las calles, por las carreteras, pasan, bueno, los amigos de los ajenos y se han llevado justamente, lo han carneado en distintas a otro tipo de instancias a los animales. Así que esperamos, este es nuestro primer paso, después tiene que venir la ordenanza con el aspecto jurídico y la legalidad que corresponde en base a la ley de esta tenencia, por así decirlo, de animales. Y que si están en la calle, en la vía pública van a ser multados, van a ser trasladados, alimentados, custodiados, pero van a tener que pagar el dueño del animal o el dueño de los animales que puedan estar en la vía pública, van a tener que cancelar las respectivas cuotas o pagos que hay que hacer en relación a este tipo de temas. En otros temas, el concejal Andrés Vázquez se transmitió la solicitud de los vecinos del sector de los ingleses para contar con un recinto deportivo y desarrollar actividades recreativas por parte de la comunidad respectiva. Los ingleses tienen un rezago muy importante respecto de un espacio de entretención, de encuentro y por supuesto de distracción y de ejercicio del deporte. Los ingleses no tienen efectivamente hoy día una plaza central, no posee tampoco una cancha donde poder practicar los distintos deportes, hombres, mujeres, niños, jóvenes, donde poder desarrollar el deporte. Y por lo tanto, con mucha energía, he exigido una cancha para el sector de los ingleses porque es fundamental que este sector tenga un desarrollo deportivo a través, por ejemplo, del Club Deportivo de Hermanos Carreras u otros que se pudieran generar. Yo creo que es fundamental que los vecinos de los ingleses, que son vecinos de muchos años en nuestra comuna, tengan un espacio de recreación, tengan un espacio deportivo y lo he planteado con mucha energía aquí en el Consejo Municipal. También se aprobó la ampliación de monto y plazo del proyecto de construcción del nuevo Centro del Emprendedor por un total de 50.811.045 pesos en el contrato suscrito con la empresa Carlos Abel Sofía. Colina Televisión Canal 6 informa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.